El Instituto TES organiza para dentro de unos pocos días una clínica de fútbol 2018. Gonzalo Sánchez es nuestro entrevistado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la clínica de fútbol es una clínica orientada a entrenadores, preparadores físicos, dirigentes, periodistas, público en general, y en sí está orientada a poder desarrollar un proyecto deportivo y también conocer cuestiones específicas de la parte futbolística, o sea, la parte táctica, la parte estratégica. Las dos personas que vienen son Diego Torrente, que es uno de los ayudantes de Marcelo Bielsa, ha estado trabajando en la selección argentina, el Olympique de Marsella en Francia, y Luca Maggiolo, que es el actual director deportivo de Rosario Central. ¿Cómo es el tema de las inscripciones y demos la fecha del evento? Bueno, las inscripciones tienen la opción de hacerlo vía online, a través de Ben Bright. Si quieren obtener la información, a través de nuestra página web www.institutotes.org pueden conseguirla y la fecha de evento es el 2 de junio, a partir de las 8.30. ¿En qué lugar se va a realizar? Bueno, el evento se realiza en el Club Ferroviario Corrientes, Elías Zabat, 1801, y tiene dos etapas, la parte teórica de 8.30 a 12.30 y la parte práctica de 14.18. ¿Por qué hacer esta clínica de fútbol? Yo creo que es muy importante, sobre todo por los disertantes que vienen, que son personas que han tenido un recorrido internacional, tienen mucha experiencia en esto. Y segundo, porque sobre todo en la zona del litoral, generalmente no se realizan este tipo de capacitaciones, la mayoría de los entrenadores o preparadores físicos tienen que dirigirse hacia Buenos Aires. Entonces, la idea de traer este evento es que todos puedan tener la posibilidad de realizar y estar en contacto con ellos, preguntarle cosas y sacarse las dudas que tengan. Quien no haga la inscripción online, ¿puedo hacerlo ese día en el evento o en el club? Pueden hacerlo ese día o bien también a través de nuestra página web, no pueden contactar con el fin de coordinar y pagar en efectivo también antes del evento.